Osito, Neide, acomódale la camisa a Osito. Ay, qué guapa, qué le... Ramón, Ramón, ay, Osito, a ver, ven, Osito. Ay, ay, Osito, andas bien pinche pelonero, ¿eh? ¿Por qué? Ay, es que estás con mi abuelita, Cris. No me gusta que le anden agarrando a ella, a mi abuelita, ¿eh? No me gusta. ¿Qué es mi abuelita mía, mía, mía? No, no es comida, ven, estoy allá. Mamá. Ay, no. Venga, venga, venga. Osito. A ver, es que no me van a dejar, Beto. ¿Beto no está? A ver, Ramón, búscame aquí las arrocadas. ¿Cómo las arrocadas? Sí, las redondas, unas. Ajá. Aguas, porque ahí está ahí, en los papelitos, hay que dejar en el... Arrocadas. Y también son más redondas. Chiquito, ¿dónde está el bebé de la casa? Ay, mi bebé de la casa, está bien bonito. Mira, monchón, una monchón. ¿No es esta? Sí, unas de esas. A ver, saca una, porque son cuatro de total. ¿De dónde está? Mi manito, mi papito. Ándale, papito. Dale sin parar, dale como el perro, que mi esposa va a llegar, así que tere, tere. Chiquitón. A ver, abróchamelas. A ver. Espérate, porque... A ver. A ver. Chiquito. Chiquito, espera un segundo. Acomodale su camisera. ¿Pero a mí? Es que se va... Ay, pache. ¿Cómo es? Se caldó la cadena, por eso estaba el papelito. Acomódasela bien, no se la acomodas bien. ¿Qué hará? No, no, es que se te sale. Ay, no, ma. ¿La ves? Te agarro el teléfono y te los pongo. No, pero así, así, así. Chiquito. Chiquito. ¿Cuál es el chévere más bonito? Chiquito. Chiquito. Ay, qué bonito, bebé. ¡Ve por la otra! ¡Ve por la otra! ¡Ve por la otra! ¡Ve traigo! Vé. ¡Que vayas por otra pelota! ¡Va! Gracias por ver el video.